Solamente hoy, en este día tan especial, en el jardín del pulpo, estamos presentando los temas nuevecitos, lo que habremos de estar promocionando en toda la República Mexicana, los éxitos de César Juárez, hoy. Y este es un éxito, del señor César Juárez, sonido fantasma. Gema especial para la señora Sonia y Rocío, gracias por habernos invitado en esta noche, se llama Entumelo. Y este es un éxito, del señor César Juárez, sonido fantasma. Gracias. Gema recordando cuando estábamos chamacos. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y... El diobas tres días, su amor marele, en tu boca hay un... Escalá tres días, en el cielo aliento escucho ya, tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos... ¿Qué me pasa? Me muero, tú, eres todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré, organización más de la Francia, huesos ingobernables, sonero en el barrio Chúndaro, ¿cómo se llama? Tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y tu aliento escucho ya, tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Me muero La famosa guitarrita de César Juárez Tú, eres todo lo que anhelé, y yo por eso me enamoré, siento campanita, A la más que leo siempre fantasma, dentro del corazón, tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu piel, de mieles y tu aliento escucho ya, tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos... ¿Qué me pasa si no te veo? Me muero Guitarrita del profe Gracias César Juárez Hermosa Clau, chula, por tu pelo, tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya... Ese tema le gusta a mi compadre de Ignacia Rumbera, recordando cuando éramos chamacos, me muero, pero muy chamacos... Eres todo lo que anhelé Eres todo lo que anhelé Eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En donde Me lo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor, del sol, en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas... Y mucho sabor De maña en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya... Tu voz, con tu pelo y... Toda la panamania de Hidalgo, hoy 53... Lágrimas y voz... ¿Qué me pasa? Me muero... ¡Tambores! Y guitarrita... Chungánate con la gracia Marihueta desde Santa Cruz, Las Gala Tú, eres todo lo que anhelé Y... Yo por eso me enamoré ¿Qué me pasa? Dos campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos y el calor Un tema para recordar Para bailar De tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles y tu aliento escucho yo Toda la banda de San Bárbara Para Jorge Para Rocío Y el pequeño Ebas Vagapunta agradecida Que Robert Green nos siga viendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!